Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso no entiende el debate acerca de la continuidad del Gran Premio Mónaco a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Asturias comenta que Mónaco es un imprevisible dentro del calendario de la categoría reina del automovilismo mundial y debe seguir la Fórmula 1 sí o sí y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Fernando Alonso no entiende el debate de si el Gran Premio Mónaco debe continuar o no la Fórmula 1 de cara a los años siguientes el piloto asturiano considera el Gran Premio Mónaco un imprevisible en el calendario de la Fórmula 1 y argumenta que no tiene sentido plantearse eso y bueno, como sabemos el español Fernando Alonso fue protagonista en el reciente Gran Premio Mónaco de 2022 debido a su lento ritmo durante el tramo final de la competencia donde retuvo a la gran mayoría la parrilla detrás suya esto conllevó a cabrearse al británico Lewis Hamilton porque era quien estaba inmediatamente detrás suyo y fue debido a que el piloto español Oriundo Asturias estaba gestionando sus neumáticos para llegar al final de la competencia bueno, como sabemos, sin embargo el corredor español dio su opinión al respecto del debate general de si el Gran Premio Mónaco debería continuar o no en el calendario de la Fórmula 1 este debate surge de los pocos adelantamientos y de la poca opción que se vive cada fin de semana que la Fórmula 1 corre en la calle de Mónaco donde es habitualmente más importante la clasificación que la competencia bueno, como sabemos el piloto oficial del equipo Alpine sostiene que Mónaco es una parte imprescindible de la Fórmula 1 y no debería plantearse su salida Fernando Alonso mira hacia atrás a cuando no existía aún el sistema DRS y recuerda lo difícil que era adelantar también en otros circuitos y no se planteaba prescindir de ello bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Alonso al medio Motorsport Week creo que Mónaco tiene que estar en el calendario, no veo ninguna razón por la que no debería estar antes de que llegara el DRS no había adelantamiento tampoco en Budapest, Barcelona, Singapur y nadie hablaba de quitar esas carreras bueno, este es un debate que surgió inicialmente a través de las redes sociales debido a la poca cantidad de adelantamientos sin embargo el debate tomó fuerza hace los recientes meses debido a la introducción de nuevos trazados como es el nuevo trazado callejero de Las Vegas y la gran cantidad de grandes premios que podría haber y bueno, sin embargo el mismísimo piloto asturiano cree que no tiene ningún sentido el debate puesto que no se debería de considerar que Mónaco se fuera al calendario y bueno, y esto fue lo que afirmó para concluir el mismísimo Fernando Alonso se ha hablado mucho sobre la continuidad de Mónaco en redes sociales pero así es el mundo hoy en día necesitas hablar constantemente de algunos temas extraños y este es uno de los que no tiene ningún sentido y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao gracias hasta la próxima